Ok, este es un tema picante, ok? Un tópico muy, muy, muy encendido. Hagamos un poquito de historia. Como comienza todo esto, ok? Y comienzo un poco con el tema de la historia judeo-cristiana. Nos tenemos que ceñir y remitir al judaísmo, ok? Calculemos 5.500, 6.000, 7.000 años atrás. Isaac, Jacob y Abraham, ok? Son los pilares de los grandes padres fundadores, digamos, de lo que es la religión judía, ok? Luego viene la religión, este... No existe, no existe... Ah, no existía el catolicismo, ni el cristianismo. Existían los seguidores de Cristo, ok? Ok, año primero de la historia de la humanidad, hace 2.000 años, ok? Donde, precisamente ahí, en el Medio Oriente, ahí en Belén, en Nazaret, en Judea, en todas estas ciudades palestinas, ¿no? Del área de Israel, antes llamada Palestina. Surge un fulano jovencito de 28, 29, 30 años y empieza a vender un producto, ok? Empieza a vender un producto, un producto llamado el Reino de Dios, el Reino de Dios, ok? Jesús, 600 años después aparece la religión del Islam, ok? No la conozco mucho. Sé que también se basan en Abraham, Jacob e Isaac. Por supuesto tiene que ver con todo este conglomerado de países árabes, ¿no? Llámese Irak, Irán, Jordania, Siria, Palestina, Líbano, muchos países, Arabia Saudita, muchos países, ok? Y después las grandes conquistas como Pakistán, como Bangladesh, como Indonesia. Pero eso viene después, ¿ok? Remitámonos al Medio Oriente, 600 años después de la Edad Cristiana. Ya estamos en el 600 y pico, con el profeta Mahoma y, en fin, ¿no? Y todas estas religiones monoteístas, la judía, la católica cristiana, copta, ortodoxa, como quieran denominarla, no importa, ok? Finalmente en el año 300 fue reconocida por el Imperio Romano. Ah, catolicismo, el catolicismo, ok. Pero ya estamos en el año 600. Ahora bien, del 600 nos damos un brinco hasta el siglo XV, siglo XVI, Martín Lutero, ok. Clava las 95 tesis en la catedral de Wittstein, ok. Y este... O de Gutenberg, corréjame ustedes. Y comienza el protestantismo, el protestantismo, ok. Es el inicio de la iglesia luterana. Los ingleses se acopian más rápidamente. Los franceses lo harían después, con algunas peleas. Sin embargo, persistiría el catolicismo en Francia. Más bien en Inglaterra, sí, el catolicismo empieza a desaparecer y toma posesión la iglesia protestante. En este caso, la iglesia anglicana, episcopal y cosas por el estilo. Hasta que llega la conquista del Reino Unido a las Américas. En este caso, a Estados Unidos, sobre todo. Y llega, sobre todo y fundamentalmente, la iglesia protestante a Estados Unidos. Estamos hablando del siglo XVII, más o menos, ok. Unos 150 años, 120 años después de la llegada del catolicismo a Sudamérica y a México, ok. En el 1500 y pico siglo XVI. Ok. Ya más o menos tenemos un orden de qué fue lo que pasó en los últimos 7000 años, ok. Y ni hablar, mencionar todo lo que aconteció en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Como liquidaron a 6 millones de judíos, ojo, eh. Que es también parte de la historia de la religión de la humanidad, ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Remitámonos ahora, estamos, se está liquidando el 2019. Remitámonos a 25 o 30 años atrás. Remitámonos, donde empezaban a aparecer estos primeros movimientos de iglesias evangélicas, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, incluso México. Todavía no aparecían en España. Y empiezan a aparecer de manera masiva, casi como la venta de un producto de, de, en inglés se dice MLM. Venta directa, ¿cómo? No, no, ya ni me acuerdo cómo se dice en Sudamérica. Este, de venta directa, ¿no? Porque se vendían en las respectivas casas de los anfitriones. Así empieza a surgir la iglesia evangélica en, en países como Guatemala, eh, eh, como Honduras, en países como Costa Rica. Es un epicentro del, del evangelismo. Este, eh, y por supuesto también, eh, países como Chile. Chile es un gran epicentro de, de, de los evangélicos. La Argentina también, obviamente. Este, Perú también tiene, eh, su, su movimiento evangélico. Y, y por supuesto, Brasil. Brasil con, eh, con prebunidos de un arroz con mango diferente, ojo, eh. Con unas iglesias muy locas. Ahora bien, en medio de todo este, este, este arroz con mango, lo vuelvo a repetir, eh, surgen otras, este, eh, eh, locuras, locuras, porque no son otra cosa que locuras, como la, eh, Scientology, los, los, eh, la cienciología, que es una locura, que es una locura completa, es una locura completa. Un fulano Haber, que era un tipo interesado en, en los extraterrestres, este, eh, en la década del 50 del siglo pasado, eh, lanza esta iglesia, eh, entendiendo que nosotros somos inmortales, este, y que tenemos una capacidad reactiva, y que hay un dios Senu, que vino de otro planeta. Un pedo galáctico. Un pedo galáctico. Completamente un pedo galáctico. El mormonismo, es, este, otra locura, una locura americana, del siglo XIX, eh, su precursor es Joseph Smith, eh, supuestamente habría recibido unas, unas tablas, eh, doradas, con, el, a partir del, del ángel mormoni, este, donde habría recibido, eh, 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 la ley, la nueva ley, de la iglesia de Cristo, y, a partir de ahí, se lanza el libro de los mormones, este, que tienen una tercera biblia, si se quiere, un, en vez de, ya no tienen solamente el antiguo, el nuevo testamento, sino también tienen el libro de mormon. Un, una locura, una locura, otro pedo galáctico, ok, olvídense del tema de la poligamia, nada de eso es importante. El tema es que han, este, han, han corrompido completamente el mensaje, eh, de lo que, eh, los cristianos consideran es su evangelio, ok. Nos vamos organizando, después existen otro tipo de, de movimientos raros, como, ah, me olvidaba de uno que es, que es fundacional, los testigos de Jehová. Estos son un paquete, ojo, eh, oh, Dios, estos son un paquete complejo, los testigos de Jehová. Estos lo que adoran es, este, al Watchtower, en, en Nueva York, este, eh, no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, como, no lo reconocen como Dios, este, lo reconocen simplemente como un profeta, este, eh, se apilan en Jehová, por supuesto, que es el, el Dios judeo cristiano. Este, este, su prédica es a través de, 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 de asustar a sus seguidores con el fin del mundo, ok. La idea del, del, del testigo de Jehová es, este, es que esto se termina ya, 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 y que hay que cumplir una vida a rajatabla, eh, 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 mandatos del Antiguo Testamento, que no tienen nada que ver con el mensaje de Jesús, eh, y donde, eh, hay un seguimiento, una persecución a los elementos que se retiren, que abandonen el culto, ok, este, y que también sucede en el mormonismo, no tanto como en los testigos de Jehová, pero sucede mucho en el Scientology, ok, en la Cienciología. Sucede de una manera brutal, brutal, ojo, eh, brutal, brutal. Son los que abandonan ese, esos, esos, esos cultos, este, son perseguidos, ok. Después existen, eh, 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 eh digo Hispanoamérica, incluyo a España, a Guinea Ecuatorial en el África, la Sahara Oriental en el norte de África, una pequeña fracción de Marruecos, ya no incluyo por supuesto a los judíos ladinos, ni los de Sarajevo, ni los de Turquía, ni los que viven en Israel, porque no pertenecen por supuesto al culto cristiano, obviamente, no adhieren al Mesías Jesucristo. ¿Qué es lo que está sucediendo? La Iglesia Evangélica se ha ido comiendo la torta, y cuando un movimiento se empieza a comer la torta, empieza a dejar muy poco para los demás. La Iglesia Católica ha sido muy tímida y ha ido perdiendo territorio, pero no es que haya ido perdiendo territorio, es que lo va a perder y va a perder más, cada vez va a perder más territorio, porque la vorágine, el hambre que tiene la Iglesia Evangélica, es muy superior al hambre que tiene la Iglesia Católica, independientemente de que haya avanzado su movimiento carismático y cosas por el estilo, no tiene mucha redundancia, es muy débil comparado a la Iglesia Evangélica, que además tiene muchas denominaciones, ojo, como también hay muchas denominaciones en la Iglesia Católica. ¿Cuál es el gran pleito entre estas dos Iglesias Cristianas? Quiero hacer un acápite. La Iglesia Evangélica se acusan cristianos, singularizándose como cristianos, como si fueran los únicos. Cristianos son los católicos, cristianos son la primera Iglesia, los coptos de Egipto, que son perseguidos. Cristianos son la Iglesia Ortodoxa Armenia, la Iglesia Ortodoxa Rusia, todos son cristianos, por el amor de Dios. Lo que pasa es que viene del término anglosajón, Christian, y de ahí han recogido el término para hacerse llamar cristianos, como si fueran los únicos seguidores de Cristo. En realidad, todas estas Iglesias, lo único que representan son ser seguidores de Cristo, nada más. Eso es todo. Son seguidores de Cristo. Cristo no fundó ninguna Iglesia con nombre propio, por el amor de Dios. ¡Qué barbaridad! Ese es el problema de no leer, no tener conocimiento de las cosas, ¿ok? Pero ahora me tienen a mí, yo les estoy informando de qué se trata todo este arroz con mango. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Ya la torta es muy grande, ¿ok? Ya la torta se está preparando en muchos hornos, ¿ok? Y se vienen más tortas, más dulce de leche, ¿ok? Más tiramisú, mucho más postres que se los va a comer todos, todos la Iglesia Evangélica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se comería todos los postres la Iglesia Evangélica? ¿Por qué? Tendría que haber alguna razón. Las cosas no suceden de manera gratuita. Por una sola razón, por el mensaje, ¿ok? El mensaje de la Iglesia Evangélica es un mensaje sólido, contundente, fuerte. Es por eso que les es fácil reclutar seguidores, porque su mensaje es contundente, ¿ok? Es un mensaje que te aplasta, te aplasta y te convence. ¿Qué es lo que sucede? Al leer la Biblia, al leer la Biblia, una práctica que no enseña, lamentablemente, nuestra querida Iglesia Católica, al leer la Biblia, te das cuenta, te das cuenta, claramente, claramente, que María fue Virgen, pero que una vez que nació Jesucristo, tuvo una relación, no de pareja, sino de esposa, con José absolutamente normal, para la época y para nuestra época contemporánea. Y María tuvo más hijos. Todo está escrito en la Biblia. Lamentablemente, la Iglesia Católica lo ha suprimido y no ha querido que sus seguidores lo descubran. Y está todo escrito en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de San Marcos. Se habla de los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús. Es lamentable que la Iglesia Católica lo haya suprimido, ¿ok? Ha tratado de soslayarlo de parte de sus seguidores y, lamentablemente, ha sido descubierta, ¿ok? Por los evangélicos, que son muy hábiles para leer la Biblia. Ahora bien, al descubrir que la Virgen fue Virgen, porque cuando nace Jesucristo, había sido Virgen, fue concebida por el Espíritu Santo, ¿ok? Y se casa siendo Virgen, y es Virgen hasta que nace Jesús, ¿ok? Ahora bien, ahí tenemos un problema, porque se cae el mito de la Virgen María. Pero lo más importante, lo más importante, la gran diferencia entre los evangélicos y la Iglesia Católica, es el mensaje de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Jesús era un flaco muy complicado. Jesús no era tan fácil como piensa la gente, ¿ok? Jesús tenía un carácter muy fuerte. Tenía mucha autoridad. Era un muchachito un poquito, a veces, foforito, ¿ok? Foforito. No era tan suavecito como dice la gente. Jesús hacía acusaciones, ¿ok? Jesús le dice a Judas, tú me vas a traicionar. Jesús les reprochaba a los fariseos, ustedes son unas víboras. Jesús se sacó el cinto y empezó a golpear a todos en el templo, en la sinagoga, porque lo habían convertido en un mercadillo. Así que no, Jesús no era tan suavecito como piensa la gente, ¿ok? Víboras, les decía a los fariseos. Jesús dijo cosas muy importantes. Un muchachito, muchachito, 29, 30 años. Muy importante. Además, chupaba. Dijo cosas muy importantes. La peor de todas. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. liquidó a la Iglesia Católica. O sea, si la Iglesia Católica pensaba que tenía cierto asidero, con ese solo versículo queda completamente liquidada. De modo que ahí desaparecen los santos, desaparecen todas las procesiones y desaparece la Virgen María. de un solo plumazo, ojo, ¿eh? ¡Pum! La Iglesia Católica ha seguido insistiendo en promover a 150.000 vírgenes, a 150.000 santos y santitas, y entonces ha ido perdiendo territorio. Porque es muy simple. Basta con leer, leer la Biblia y te das cuenta que Cristo era un flaco muy claro. Decía las cosas con mucha claridad. ¿Ok? Es un mensaje muy simple. Cristo vendía un producto. Su producto era el reino de Dios. ¿Ok? Eso es todo lo que hacía. Ahora bien, muchos dicen que Cristo vino a predicar el Evangelio. No, no. Cristo vino en obediencia a su viejo, que es el Padre. ¿Ok? Primero vino en obediencia. Después, después predicó el Evangelio. Duró más o menos unos 36 meses, hasta que lo liquidaron. ¿Ok? Lo liquidaron porque dijo barbaridades. Barbaridades. ¿Ok? Lo liquidaron porque dijo barbaridades. Barbaridades para esa época y para esta época. Locuras. Cristo dijo locuras. Todo pasará a menos mis palabras. Mateo 24.35 Cada día tiene su propio fin, su propio mal. Mateo 6.34 Cristo era un tipo bien, bien, bien duro. ¿Ok? Era un tipo con una con una personalidad era dócil, era dócil. Tiene un encuentro muy bonito. Tiene un encuentro muy bonito con la mujer samaritana. Es la única vez que él declara ser Dios. Es la única vez que él declara ser el Mesías. Motus propio. Motus propio. Motus propio. ¿Ok? Él declara ser el Mesías. Por esa razón lo liquidaron. Ahora bien. Si la Iglesia Católica no promueve el mensaje de Jesucristo y la gente no es idiota y la gente ha cursado un kindergarten, una primaria, una secundaria y tiene acceso a la Biblia y te das cuenta que la Iglesia Católica no está diciendo cosas correctas con respecto al Evangelio Si te das cuenta que los testigos de Jehová los mormones los, los, este, saint-algis los cienciólogos son un pedo galáctico Si te das cuenta que la Iglesia Católica te resuelve muy poco y no te enseña la verdad Porque en algún momento de tu día te tienes que preguntar loco, ¿cuál es la verdad? ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo esto? Entonces tenemos un problema y un problema muy serio Es por esa razón Es por esa razón Pero sobre todo y fundamentalmente porque dentro del mensaje de la Iglesia Evangélica el mensaje bien transmitido la Iglesia Evangélica lo que promueve es una relación personal con este gerente de ventas que es Jesucristo que vendí un producto que es el Reino de Dios Los evangélicos promueven una relación personal con Jesucristo a través de la oración de la alabanza hay muchas formas del diálogo la conversación hay muchas formas ¿ok? Sin embargo la Iglesia Católica promueve religión religión la culpa ritos hábitos procesiones que no conducen a una relación personal el Dios de los católicos no es un Dios personal es un Dios punitivo es un Dios que está buscando que caigas para darte con todo el Dios de los evangélicos es un Padre un Padre que quiere lo mejor para ti y al que tú tienes acceso a partir de tener una relación personal con Jesucristo este mensaje ha calado mucho en Brasil en Chile en la Argentina en México en Guatemala ya son más o menos el 35-40% en Chile son el 20% en Brasil son casi el 30% los evangélicos mi pronóstico estamos en el 2019-2020 casi yo pienso que la iglesia evangélica se va a comer la torta si no en 15 en 20 años yo pienso que para el 2037 2038 2039 2040 Latinoamérica Latinoamérica Hispanoamérica incluyendo la misma España que ya están calando bastante se están metiendo mucho ya son el 2-3% si no un poquito más yo pienso que Hispanoamérica los países de lengua castellana van a ser más o menos un 75-80% evangélicos estoy le pongo le pongo la firma le pongo la firma y con eso con numeritos se acabó este video y ya regreso con otro desde South Beach Florida una noche de lluvia ustedes no se imaginan lo que llovió esta noche los dejo adiós chao chao